Música Bueno, pues muy contentos con el desarrollo del partido, no con los primeros minutos, los primeros 12-13 minutos Hemos salido un poquito desconcentrados, nerviosos, queriendo hacer las cosas muy rápido y eso no es nuestra característica Nosotros maduramos las jugadas, sabemos jugar ordenados mucho tiempo y eso es nuestra gran virtud Y tenemos que explotarla a partir de ese minuto, el minuto 12-13, ya hemos empezado a dominar Nos hemos quitado un poquito el lastre cuando han llegado los primeros ensayos Y muy bien, el equipo ha jugado bien, ha jugado valiente, yendo adelante Han debutado chicos, bueno no han debutado, pero han debutado como titulares Que han hecho un buen trabajo general y contentos, contentos La segunda parte ha sido un poquito mejor, porque ya hemos jugado con el viento a favor De decir, ya tenemos el resultado, más tranquilos y el resultado está muy bien Los chavales han atrevido y hemos jugado lo que hemos entrenado Así que contentos por el resultado y por el trabajo que ha hecho el equipo El hombre del partido, en este caso le vamos a dar a Martín Que yo creo que ha hecho un partido de un 10 si tuviéramos que calificarlo Es total, ha hecho un partido en ataque, en defensa, liderando el equipo, son unos capitanes Y ha hecho un partido para mí perfecto, en todo, tus, mele, defensa, ataque Ha sido un espectáculo verlo jugar, quizá el mejor partido del año de Martín sin duda Y uno de los mejores que ha jugado, un grandísimo partido Así que enhorabuena para él, se lo voy a hacer, porque está haciendo un trabajo magnífico Bueno, mi visión del partido de hoy, hemos empezado la primera parte con alguna imprecisión Yo creo que jugadores que no tienen tantos minutos, pues han empezado con un poco de nerviosismo Pero lo bueno es que a partir del minuto 15, el minuto 20, hemos sabido reconducir la situación Hemos empezado a lanzar más fase, nos han ido saliendo cosas del juego Y al final, bueno, pues el resultado está que ha sido un partido satisfactorio Y lo más importante, que gente que no juega tantos minutos, pues van adquiriendo un poquito más de rodaje Y para próximos partidos están, no dudo, más preparados que ayer Así que esa es mi visión ¡Gracias!